Hola, yo soy Mireia Panicello, estudiante de tercer grado de moda. Mi proyecto consiste en... bueno, es un proyecto de Zero Waste. Desarrollé toda una colección en donde las prendas que generaba, todos los sobrantes eran empaquetados junto con la prenda y entonces tú como usuario, cuando adquirías cada una de esas prendas, recibías un paquete con dicha prenda, ya sea un top, un pantalón, una chaqueta y al lado una bolsa con todo el residuo que esta misma había generado. Entonces, el interés que tiene para mí este trabajo es tú como usuario, cuando recibes, por ejemplo, un top que es algo diminuto y al lado toda una bolsa que ocupa tres veces más lo que este representa, recibir ese impacto de decir, esto tan pequeño que yo me he comprado, se va acumulando con kilos y kilos y kilos de ropa, retales y residuos que a saber cómo lo gestiona esa fábrica. En este caso, para las prendas exteriores, decidí utilizar un material que sí que fuese acorde con todo el tema de la sostenibilidad y escogí un plástico biodegradable. Lo que se pretende conseguir es tú hacerte responsable de tus actos de consumo y no poder esquivar esto, porque sí que sabemos muchas veces qué hay detrás de cada cosa que consumimos, pero lo esquivamos y lo ignoramos con tal de sentirnos a gustos con nosotros mismos. No evitar las cosas de las que ya sabemos y que ya hemos aprendido y tomar riendas de cada acto que haces y medir el impacto que puede generar esto. Entonces, una manera de esquivarlo ya la primera de base es no consumir por temporada 20 prendas cuando puedes hacerlo una y que esta una tenga el mismo valor o incluso mayor que las otras 20 que no sabes o que sí sabes, pero que no quieres reflexionar sobre ello, de cómo se han producido.